Garantizar la seguridad y calidad de una llanta es vital para la vida de sus usuarios. Somos el primer laboratorio de tercera parte acreditado en Colombia bajo la norma internacional ISO-IEC 17025 que es soporte de la actividad de evaluación de la conformidad de neumáticos, garantizando la imparcialidad con nuestros clientes. Contamos con personal técnico con más de 30 años de experiencia en el sector de fabricación y evaluación de la conformidad de neumáticos para automotores. Tenemos equipos de última tecnología con un porcentaje de error menor a 0.1%. Comenzamos los procesos de evaluación en el año 2009, después de que el Ministerio de Industria y Comercio de Colombia reglamentara el 4 de marzo de ese año, según el Decreto 0481, el reglamento técnico aplicable a llantas neumáticas nuevas de fabricación nacional, importadas y llantas que se reencauchen en Colombia para uso en vehículos automotores y sus remolques. Fuimos evaluados por Icontec, Cotecna, SGS y Bureau Veritas, según las normas Federal Motors FMBSS 109-119-139 y normas técnicas colombianas NTC 1303-1275. Desde enero de 2013, somos acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, o NAC, que está reconocido por Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, y LAC. Testing Anti-Limitada, Laboratorios de Ensayo. También estamos acreditados por ONAC para la ejecución de los ensayos bajo normas técnicas ecuatorianas NTE y NEN 2097-2098. Las pruebas de laboratorio de Testing Anti-Limitada son totalmente automatizadas a través de diferentes sistemas de control computarizado. Inspección. Se ingresa la llanta al sistema indicando sus características técnicas y se realiza un chequeo visual. Alistamiento de la muestra. Verifica el RIN a emplear y se acondiciona a los requerimientos del ensayo a realizar. Ejecución del ensayo. Donde se realizan las siguientes pruebas. Aguante. Se simula las condiciones de uso de la llanta a velocidad constante con carga variable. Aplica a llantas de pasajeros, camionetas, llantas de carga, camión y tractomulas. Velocidad. Únicamente para llantas de vehículos de pasajeros y camionetas. Este ensayo se realiza a velocidad variable y carga constante, con velocidades que varían entre 80 kilómetros por hora y 160 kilómetros por hora. Penetración. Se evalúa la máxima energía absorbida por el neumático. Desasentamiento de pestaña. Exclusiva para llantas de pasajeros. Se mide la carga lateral máxima soportada por el neumático. Dimensionales. Consiste en realizar mediciones para evaluar el factor de tamaño mínimo del neumático. Relación ancho y diámetro. Finalmente se emiten los resultados que se envían a nuestros clientes vía mail. Destinantar Limitada. Laboratorios de ensayo. Cuenta con amplias zonas de laboratorio, oficinas administrativas y comerciales, ofreciendo a los fabricantes, importadores y reencauchadores de llantas, pruebas de laboratorio exactas, garantizadas y rápidas, beneficiándoles además con descuentos por volumen en ensayos realizados por año. Contamos con cuatro estaciones de trabajo, logrando así realizar un mayor número de ensayos diarios de la conformidad de neumáticos. Usted puede monitorear en tiempo real sus ensayos a través de Internet mediante un password personal. Destinantar Limitada. Laboratorios de ensayo. Llanta confiable garantiza vida y negocio seguro. Imposible garantiza vida y negocio seguro. Ger nehmeirte una copparación natural. Estabias de到wé Suscríbete ha帖ado en un хотforo. Mienten perylerde que volumen en los resultados no lo han de countenado. Estabias de situaciones y negocio especialmente ocupieren los valores en los datos que necesitan. Gracias.